Tienes que extraer en estos puntos, parece como, no sé si les parece simple o no, pero realmente yo, para mi que yo soy medio malco, es realmente difícil. Ves, ahí encontramos al bicho. El boss, el boss, el jefe, el premier. El boss primero para... ¡Noooo! Caballo, perro, si todo. Estoy harto. Gracias por el amor de Dios. Voy a subir arriba... Bueno, ese estuvo de mal, me parece. Sí, ese estuvo de mal. Ese fue overkill, pero bueno. Ese tiro estuvo de mal. Estos bichos son del escenario. Para acá hay otro. ¡Uy, no está acá! Bueno, ahí encontramos a la cueva del bicho. Los bichos son enormes y son horribles. Y hay cuatro. No puedo abrir. Ahí no me abren la puerta. Estamos haciendo mucho pilonco y ese es el tema. El ruido que estamos haciendo, lo cual hace que vengan otros malos. O sea, que son personas de carne y hueso jugando en sus casas. Que juegan mejor. Que juegan mejor. Que juegan mejor. Entonces... Ah, pero este es el carnicero, ven. Ahora les voy a mostrar el monstruo. Bueno, como pueden ver... Este es el monstruo. Es realmente impresionante. Era del nivel X, bolet. Era del nivel X. Era el tipo de nivel X. Como vengan el monstruo. Es realmente una cosa. Es para... ¡Ey! La cucha, el formado. Es realmente horripilante. Y les voy a pasar. La forma de dar un masazo a la sien. Acá. Necker. Porque eso... ¡Es que para ahí! ¡Es que vaya para ahí! ¡Vaya para ahí! ¡Vaya para ahí! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya para ahí! Entonces bueno... la idea es darme duro al bicho. Hasta que... ... nos cogí algo. ¡Ulo! ¡Corre! 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 ¡Ah, es que hay gente! ¡Hay gente, no! Sí, sí, sí. ¡Está del audio! Jajajaja... ¡Qué miau! Entró el agente. Entró el agente. Acá hay que hacer. Acá hay un cuadro de conbus de enemigos. Vale, yo estoy subiendo por acá Me bajaron No tengo idea Yo me estaba peleando con uno en la escalera y este me vino de atrás Ahí está, muerto, muerto, muerto Falta uno, ahí está el otro Sí, 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 en la escalera Muerto, muerto, muerto Se muere, se muere Ay, Dios mío, ay, Dios mío, está lleno de monstruos Ay, Dios mío ¿Por qué hay tantos zombies? Ay, boludo, ¿por qué hay tantas cosas? Concha la madre No, 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 el pilongo que se armó de golpe, boludo Estás vivo, ahí te voy a levantar Tranqui, tranqui Limpio el todo, si no sé Ay, por Dios No, amigo, la puta que lo parió Bueno, ven lo que acaba de pasar Así intenso es el juego por el momento, boludo Te queman la cabeza Juego para relajarme y termino estresadísimo, boludo Ay, para alguien que me bajó la presión Bueno, la cierre mal Se desmayaba en el stream Se desmayaba en el stream Qué quilombo parece Constitución por los ruidos Ay, la concha de tu madre Ay, no, ya estuve buscando Boludo, ahí uno que lo matamos creo que entre los tres, boludo A este lo sentamos Porque le pusimos un tiro a cada uno Sí, creo que sí Ay, mi corazón Ay, mi corazón Qué estrés El hombre es acero Bueno, le empiezo a dar el bicho Sí, sí, sí Lo pensé Oh ¡Vale, tiradame conmigo! Gente conmigo Gente con chorritos No, 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 no Me estás jodiendo, boludo Abajo Buñal, hola, hola No, no, no hay gente No hay gente Ah, estúpido El chanchote de mierda Yate el quilombo, boludo Uy, tengo un martillo Ah, eso necesitamos, el martillo Necesitamos, dale martillo Te dejo el avión Me voy a bañar, dale Gracias por la raíz Muchas gracias Perdón, estaba todo muy intenso Veí, ahí lo desterramos porque murieron Una vez que lo desterramos, tiene un tiempo, eh Acá, arriba a la izquierda, un tiempo Una vez que se destierra, nos da una ficha Que con esa ficha podemos ver a los enemigos Pero ahora, todos saben por viendo el mapa Abajo, abajo Ahí no, estaba abajo Que le estaba haciendo las polillas Y lo agarre, boludo Si, yo le pego un tiro y vos lo remataste Ah, acá Todo, 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 todo A ese, boludo Ese lo resentaron ¿Qué es? El cifero Le puse Le puse, le puse, le puse Ahí, eh Ah, estaba conmigo Estaba conmigo Estaba conmigo Lo maté, lo maté, lo maté Voy arriba del sitio rápido Dale, dale Ah, no, son vos Soy yo, soy yo, boludo Ay, boludo Tienen que marcar, boludo Les están de otra manera porque nunca, nunca Ahí, ahí, ahí decimos, boludo Tenemos que decir ahí, 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 ahí ¿Conmigo? Voy, voy Arriba, arriba, arriba Bien, lindo tiro Falta uno, ¿no? Hay uno acá adentro, ¿no? Esca falta de ese, no Vale, que necesito una pistola, chicos Necesito una pistola Dale, basta con los zombies La concha de su madre Está acá Trae ese lado Muerto, 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 muerto Nice Sí, sí, sí Bien, bien, bien Porque lo había cagado tiro yo Ay, Dios mío, chicos Estaba un tiro, ¿no? ¿Le pegaste un tiro o no? Eso es eso, le peen la gesta, boludo Ah, bien, bien Hay uno que lo... Hay uno... Ahora sí bajé uno Ahí bajé uno Ahí bajé uno Hay uno que lo bajé yo Ay, sí Ay, chicos Qué estrés La puta que lo paré Ufff Decima se me había caído la pistola, boludo Ahí... Ahí te senté, no No sé cuál te senté Ahí te senté Escucho, sigo escuchando tiros al West Che, las fichas, boludo Vayan a agarrar las fichas Falta, falta, falta 73% Bueno, bien, bien, bien El equipo Viene el team Ahí demostrando Un poquito De lo que se puede ser capaz En este juego No... Ay... Creo que sí Este no se destierra más el bicho, boludo Qué onda Ya está, ya está Dale, loco Ponele voluntad Bicho Agarrás una Agarrás la otra vos Agarra, agarra Lleva una No vea nada No vea nada No vea nada No vea nada Se escuchan tiros Se escuchan tiros Es el vos que se escuchan tiros Dale, sí Llevala, lllevala ¿Para dónde vamos? ¿Para el bicho? Nos empachamos Y nos llevamos todo Porque la salida está de ese lado Así que tenemos que ir por allá ¿Hay una carreta cerca o no? Sí, al sur Ahora sí Ah, nos están encerrando Y justo tenemos que ir para ahí Voy a la carreta y vamos si quieres Veo solamente dos Solamente dos Al South West ¿Cuándo lo viste? Ahí, lo veo, mira, mira, mira Están yendo para ese lado, ¿no? Ok Ok Están atrás de la pared Ok, vienen para acá entonces Ahí el de fuego los va a tener que ver Ok Siguen yendo para ese lado, ¿no? ¿Para el South West? Sí, igual Miren los rayitos Que seguro Se dan cuenta Ah, vienen por ahí Vienen por ahí Ojo que no hay cobertura por acá Lo tengo calado, lo tengo calado Me van a querer cagar y ir como el... Como el... Como el... Como el... Como el... Como el... Costado Están todos acá bien para el borde del lado norte ¿Eh? Sí Están acá conmigo Sí Usa uno Me mató uno, me mató uno, me mató uno Me mató uno, me mató uno, me mató uno Pero aún no está tocado Hola, Pinky querida, justo Hay como un ¿Dónde están, Churri? Guarda por ahí, guarda por ahí ¿Como vos? Guarda por tu izquierda Por ahí, por ahí Vamos por ahí Ahí mismo Ay, Dios ¿La puse? ¿Basó uno? A la izquierda, a la izquierda Aca, aca, pa' él Ese, ese, ese ¡Levantame, levantame, Churri! ¡Ah, tremendo! ¡Ay, no! ¡Muerto! ¡Tremenda! ¡Bien! ¡Con la última bala! Ahí tenía que pelear, porque si no La bola de Rosalea ¡Tremendo! Los aplaude, chicos, vienen ahí Está atrás del cañón, si quieren lukear Como ven, así uno no puede hacer nada Y a su vez, de todas maneras, ganar dinero Típico argentino Típico argentino Típico argentino Típico argentino Te rasca la huevo Hacé la del municipal Toma mate Toma mate Toma mate La pasa bien, te cagás la risa Te contó unos chistes Y te va Con la última bala Lo maté, boludo ¡Qué burtos! ¿Tienes que te van a dar dos fichas? ¡Balísima! Sí, yo agarré una No, pero... Yo agarré otra Yo no agarré ninguna Pero están las todas Claro No hay nadie Bien Bien, boludo Todo el server Matamos y... Las cuatro fichas Es impresionante lo que acaba de suceder en esta partida Esto es un récord mundial Un récord Acabamos de romper un récord ¡Tiene tiros al aire, boludo! ¡Y tan solo tuvieron balas! ¡Yiqui, yiqui, yiqui, yiqui! Ah, le caían todas encima y lo mataban Esta es mala suerte Asa batió a este cazador Ocho bajamos Bueno, bien Eh, mate... ¡Eh, mate dos! Dos mate Asa batió a este cazador Y Asa batió a este cazador Dos mate Bueno, vean, vean, vean A ustedes que dicen que me rasco la pija Ah, ¿a quién le hablaba? Yo mate... Uno Si no... Yo maté uno solo, boludo. No, no puede ser. Si yo maté dos, vos mataste dos. Yo maté cuatro. Es una cosa impresionante. Si, si. La diferencia entre este bem 이러o. Ы Esa es la relación. El carizal契 получится. Gracias por ver el video